Buenas a todos, bienvenidos hoy a este nuevo video y hoy estoy aquí otra vez con mi primo Eris Bueno, Slenditube es la copia de Slenditube aquí en Roblox Y él pues es un Slenditube, no sé si es Lala o otro, no sé Pero me está dando muy, muy mal rollo Porque cualquier momento puede aparecer y darme un susto de muerte, como me lo hizo pasarla otra vez Así que bueno, vamos a por las tubi papillas antes de que él me encuentre primero Que seguro está rondando por todas las alcantarillas para buscarme, segurísimo está haciendo eso Ah, mira, ya encontré otra tubi papilla Vamos a ver si hay suerte, no me lo encuentro A ver... Algo hundido, pero... bueno... Yo estoy muy rápido, muy bien A ver, entonces es que... las otras... Están un poco complicadas... Están un poco complicadas... Están dentro de los tubos y me da miedo... Están por aquí... Están por aquí... ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué susto me ha... me ha estado! ¡Uuuh! ¡Joder! 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 La verdad es que da muy mal rollo, es el Slendytubing. En ningún sitio. ¡Muchas ostras! Está ahí. Hay un montón de algo por ahí. Me ha roto la cámara, no puedo ver nada Ahora ya me vuelve a sentir nada, no es malo Que susto me ha dado, por favor Venga ya otra vez, en serio Y esta vez si que me mata Pues si que lo esta, si que lo esta Y mucho, y mucho ¡Gracias! 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 Miércoles Si te viene, si te viene Me parece que me había librado Yo me estoy persiguiendo ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, madre mía ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esta vez? No me lo puedo creer Ay, me he hecho encima Me he hecho encima Me he hecho encima Me maldito choco Me maldito choque Ay, madre mía ¿Cuándo me voy a librar de esta pesadilla? Ay, madre mía Qué pesadilla Qué pesadilla Me ha matado No sé ya Ni cuántas veces Y con los sustos Que de muerte Voy a ponerlo en la cámara Por si acaso No sé ya No sé ya No sé ya No sé ya ¡No me lo puedo creer! 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 ¡No me lo creo! ¡No me lo puedo creer! Jajaja Y el otro led no, 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 no vale, no fue muy buena idea irse ahí corre, 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 corre va tío, en serio, no me lo puedo creer no, si no es contra la cámara, si no puedo ver no es tú que me lo vien a venir no es tú que me lo vien a venir, que me iba a hacer el lío no es tú que me lo vien a venir que iba a hacerme el lío una semana fue muy buena no fue muy buena no fue muy buena idea irse por ahí vale, vale, vale y tanto que lo está y tanto que lo está y me ha matado